Bueno, vamos creciendo, todos nos vamos, vamos así como uno se va poniendo más viejo, la Expo también se va poniendo más vieja, pero también va ganando de prestancia, vamos teniendo más marca, nos estamos consolidando en el mercado. Yo creo que esta quinta versión ya nos pusimos los pantalones largos, es algo que la convocatoria hay gente, lo ha dicho todo, o sea, hemos tenido una afluencia pública extraordinaria en el día de hoy, y eso habla de lo bien que lo estamos haciendo, lo bien que es el mundo motor. Nosotros como nicho de moto necesitamos tener un espacio y aquí se refleja, pero estupendamente. Bueno, en estos minutos hay 20 marcas que nos están representando, que son las marcas más importantes, no es cierto, todas las motos japonesas, las americanas peleándose ahí, Harley Davidson con Indian, Triumph de Inglaterra, tenemos también a Ducati de Italia presentando nuevos modelos, bueno, hay una infinidad de marcas que nos están representando y eso es lo bonito porque si bien la gente dice voy a 10 de julio a ver las marcas, no, no es lo mismo. Aquí se han estado lanzando modelos, con el valor de tu entrada puedes participar en una moto, ayer la persona se llevó una moto nueva a 0 kilómetros y saltaba de alegría, o sea, eso es lo que queremos lograr con esta quinta versión y bueno, la escuela para niños, para grandes, para motos grandes, un sinfín de cosas, concursos, promotoras preciosas. Hola amigos de Motos Temáticos, estamos acá en la clínica de motos y voy a aprender a andar. ¿Cuál es su nombre? Pascal. Pascal. Ahora, de las tiras, toma el casco y te lo pone. Aprovecha el casco y te echa el pelo para atrás. Ahí. ¿Handamos en moto antes, Pascal? No, solo no. No, 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 venga, arriba, súbase. La moto está apagada, ¿ya? Esta palanca de aquí, con tu pie, ese es el freno de atrás, ¿ya? Este de aquí es el acelerador, para acelerar tú lo vas a tirar hacia abajo, ¿ya? Con esta misma manito acá adelante, con esta palanca, tú vas a frenar con el freno delantero, ¿ya? Si te asustas, cualquier cosa, o yo te digo que apagues la moto, con el dedo gordo, tiras eso hacia arriba y la moto se va a apagar. Esta es la palanca de cambio, ¿ya? Estas motos no usan embrague porque tiene un embrague centrífulo, ¿ya? Los cambios no los vas a usar tú, los voy a mover yo, ¿ya? Para que no te preocupes, este sudoye, te lo voy a dejar en un cambio y tú vas a andar en ese cambio. Mira. Ahí no. Los dedos siembren la pinza. Aprendí a doblar, aprendí a... acelerar y muchas cosas más. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, estamos como siempre muy entretenidos en este tipo de eventos, estamos en la Expo Moto 2017, siempre con la escuela de niños, gracias a Honda, tenemos una escuela pequeña para que los chicos empiecen a acercar a las motos y una serie de productos nuevos que hay de Metzeler para este año. Unos lanzamientos muy importantes con alta, alta tecnología para la seguridad de los pilotos. nuevo 01, que es un sucesor del Z8, el Z8 es un neumático hiper premiado durante los años en Europa, los años recientes, y el Z1, el 01, es un neumático que viene a reemplazar a este neumático y lo mejora bastante, así que estábamos hablando que el neumático que tuvo más premios tiene un sucesor que es mejor todavía. Este, el Robatec 01, es un neumático realmente blando, pero con una alta duración. Se usa para todo tipo de motos, eso es lo otro que ha evolucionado Metzeler, que antiguamente existía mucho el neumático de calle, el neumático de tierra, el neumático carrera. Increíblemente a la tecnología está tan avanzada que este neumático supera muchos de esos neumáticos y las pueden hacer todas. Junto aquí en el stand de Kawasaki les quiero contar que este año voy a usar la KXF 450, voy a participar en los dos campeonatos nacionales, lo que será Enduro y Motocross. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en las carreras, gracias. Sí, feliz de estar otro año aquí en la feria más grande de las motos en Chile, disfrutando, compartiendo, conociendo los nuevos modelos, no tan solo de Kawasaki, sino que también de las otras marcas y disfrutando con la gente, que es lo más importante. Oye, ¿cómo se viene este año, Matos? Se viene con muchas carreras, partimos muy bien, vengo llegando de Paraguay, gané en Paraguay, así que eso me deja muy contento y nada, me toca viajar a Finlandia ahora, vamos a hacer una pequeña carrera con una marca que es Battery, luego hacemos un evento allá y vuelvo a la segunda fecha del campeonato paraguayo, que también es sudamericano. Bueno, y seguimos con una campaña en Latinoamérica preparando lo que va a ser el Mundial 2018. Vamos a empezar a hacer clínicas de manejo y a un poquito traspasar la experiencia que tenemos nosotros los pilotos a toda la gente que quiera aprender en moto, sobre todo los road que es nuestra disciplina, así que nada, vamos a estar ahí muy pendientes, todavía estamos organizando la primera fecha, así que tienen que estar muy atentos porque al principio va a ser liberada para toda la gente que quiera ir, conocer, va a haber un circuito muy cerca y vamos a tener obstáculos para poder enseñar de verdad equilibrio, manejo y todo lo que se necesita para manejar bien estas tremendas máquinas. La primera fecha, entonces después de un receso largo y en mi caso fui papá, así que en vez de tener una pretemporada bien profesional, vamos a ver más, una linda Matilda ya tiene cinco semanas, entonces mi pretemporada fue con entrenamiento en la moto y la bicicleta, pero también sacar chanchito y dormir poco, así que contento con ahora una motivación extra en las competencias y disfrutando aún más las carreras y esta pasión de las motos. Y tuve la oportunidad de traer mi morenaza, mi compañera de mil batallas, que está recién llegada de la última competencia, si te fijáis está con los neumóticos gastados, un par de cariñitos de un terreno que compré ahí en Illapel, claro, bueno y lo otro también que ayuda es que uno anda con todos los implementos de seguridad, en las competencias de yo parezco robo copa, ando con dobles, hofas, con rodilleras, gotas, coderas, guantes, cascos, cuello, cervical, guantes, o sea, ando muy protegido y en la calle lamentablemente uno ve que la gente no anda muy protegida, pero cada vez estamos trabajando para tener más cultura motociclística y se puede ver, puede haber gallos que trabajan en la moto en la calle, que andan con bote y rodillera y eso ya es un avance, así que un abrazo amigo, nos vemos en la ruta. Las novedades que tenemos para este año, estamos promoviendo fuertemente todo el segmento de turismo y aventura, lo cual hoy en día nos hemos dado cuenta que el cliente incluso nuevo, el que renueva una a la segunda moto, está muy interesado en que esto se transforme en una experiencia diferente a lo que tenía antes, por lo tanto lo que tenemos hoy en día como Honda es todo lo que es el Honda Experience, nosotros lo importante y algo que es súper súper identificable en Honda es que nosotros cruzamos en segmentos, o sea, tenemos desde una moto de 899 mil pesos hasta nuestra maravillosa Goldwing que vale 19,490. Entonces cruzamos el espectro total de categoría, por lo tanto en esta expo por primera vez lo que hicimos fue separar los segmentos, en segmentos de categoría cilindrada baja y cilindrada alta. En cilindrada baja estamos presentando la Shadow 150 que es una moto que nos ha dado también un resultado bastante importante después de haber tenido hace mucho tiempo la baja de la Vimen y eso no hemos llegado a cubrir un segmento que nuestros mismos clientes de Vimen han querido, han solicitado, tenemos la Africa Twin que viene con full equipamiento, le llamamos la Travel Edition, también hemos tenido un interés importante de parte de nuestros clientes, el precio tampoco se eleva mucho, o sea, sale equipada completa como ustedes la pueden ver acá en la expo en 14 millones 490. Trayan fue nuevamente la expo moto 2017, para este año tenemos novedades muy interesantes como la Explorer 1200, XCX y en otras versiones mucho más equipadas y también tenemos la Street Twin y la Street Cap para este año. Están gustando bastante los modelos off-road como por ejemplo el Explorer 1200, el 800 también y las clásicas que eso es un tema, una moto que no tiene digamos público objetivo sino que es transversal tanto para jóvenes, adultos y mayores. Creo que cada año esto va tomando más fuerza que es bueno para todos los que trabajamos en moto y tanto para la gente que usa la moto, estamos construyendo algo bonito desde abajo desde abajo y la cultura de la moto está creciendo año a año y eso se nota en la expo. Bueno, además de traer el estilo de siempre y traer harta variedad, trajimos la nueva línea de motores 2017, los Touring nuevos, los Milwaukee 8. Es un motor nuevo de 4 válvulas por cilindro, además la plataforma trae nueva suspensión y la tenemos tanto en lo que es la línea Ultra Touring y también lo que son los triciclos que han causado furor en la expo moto 2017. Además de eso trajimos la nueva CBO, que es la Pro Street Breakout y la Roadster, la nueva Sporter 1200 con horquilla de competición. Esta vez ha llegado muy buena gente, ha mejorado la organización en cuanto a la entretención, las bandas, la comida, etc. Y bueno, acá estamos muy a gusto mostrando nuestros productos a la gente para que siga creciendo el motociclismo a nivel nacional. Principalmente herencia, lo que yo me digo a hacer es el customizado moto a lo que el cliente quiere y necesita. La moto que sea, trabajo mucho con Suzuki, con la línea nueva de Suzuki. Una moto que se puede customizar y dejar a la pinta de un cliente, pero a la vez con la confiabilidad de una moto nueva. También hago motos más antiguas, pero principalmente me gusta trabajar con el cliente y que él me, junto vamos guiando el modelo y lo que va saliendo. Esta es mi tercera expo moto. Este es realmente increíble esta última. Mucha, mucha gente. Estamos muy bien ubicados en la entrada y salida, así que nos ha ido muy bien. También traje esta vez a varios amigos, varios artesanos con nuevas muestras de todo lo que es la cultura vintage y todo lo que es retro, en lo que se entiende por motos, parches, todo el concepto. Yo estoy ubicado en el Barrio Italia, para los que quieran ir a conocer mi trabajo durante el año. Y bueno, nos vemos en noviembre de nuevo y muchas felicitaciones a toda la gente de la expo moto, porque realmente espectacular. Por supuesto que a la mujer no se le puede dejar de lado. Más ahora, justamente acá en Chile, en donde el auge de las motos cada año crece más y las mujeres se están incorporando a pasos ya, a grandes pasos, por así decirlo. Ha estado súper bueno. Se nota que la gente ha estado contenta con esta versión de expo moto. Ahí están de comida, muchos lanzamientos. Este año hubo algo de cerca de nueve lanzamientos de motos. Hay presentes marcas como la que yo represento este fin de semana. Motomundi está presente en esta versión de expo moto. Y bueno, todos cordialmente invitados y un gusto compartir con todos ustedes, siempre brindando la pasión por el equilibrio y seguridad, como en caso de Motomundi, que vendemos accesorios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos una vez más en expo moto. Nosotros, bueno, este año trajimos dos novedades que, bueno, Indien está trabajando muy fuerte con el tema de las pinturas. Y trajimos una Scout, que es la Scout B-Color, que es la primera de la serie en el fondo que ya viene con dos colores. Es una moto que es realmente preciosa. Y trajimos también la última novedad que sacó Indien Motorcycle, que es el Ride Command, que es el sistema de navegación más sofisticado que existe para motos en el mundo. Así es, nuevamente estamos en expo moto. Tenemos varias novedades para este año. Hemos traído por primera vez en este país la nueva Ninja 1000, donde está sentada nuestra promotora. En este minuto el público en general está muy, muy interesado en las motos de entry level. Nuestra Ninja 300 sigue siendo la preferida y la reina de todas las motos de entrada al modelo de Supersport. La KLR, por supuesto, que es una moto histórica, la mítica KLR. La gente la sigue buscando. Es la mejor moto doble de propósito del mundo. La única que te lleve y que te trae. Tú la puedes arreglar con un alambre en caso de que tengas algún problema. Así es, nuestra expo ha crecido en el tiempo, ha crecido en asistente, ha crecido en producción. Esperamos que a futuro siga creciendo, que se vaya creciendo de la mano también del mercado, de la mano de los consumidores, que podamos aprovechar mucho mejor los espacios para poder ofrecer a los clientes una experiencia de acercamiento a la motocicleta mucho más expedita, más sencilla, más fácil, donde se pueda comunicar mejor los atributos de cada marca, las diferencias de cada segmento. Es muy importante que la gente ande en la moto adecuada de acuerdo a sus capacidades. Bueno, estamos con la marca en el país hace un par de años, pero hoy día nos asociamos con un gran aliado, Bikesport acá en Santiago, y en nuestra primera feria en Expo Moto 2017. Una marca premium china, especializada en ATV, o sea, solo fabrica ATV desde 110 hasta los 1000 centímetros cúbicos. El mercado principal, Estados Unidos, Europa, ahí la tenemos acá en Chile gozando de su calidad y su desempeño. Hoy día estamos mostrando acá en la feria el modelo 1000 ATV, es un modelo de 99 caballos, o sea, ni dos metros de torque, 75 caballos, anda exquisito, tiene suspensión neumática, nitrógeno, puede regular compresión y rebote, es decir, es una cuna. Acelerar, derrapa, exquisito, tenemos todos los repuestos y cualquier despacho que no tenga los distribuidores en 24 horas dentro de Chile. Tenemos 21 distribuidores a nivel país y esperamos que en Santiago se consolide, que confíen un año garantía, no lo tiene ninguna otra marca, así que, puro acercarse a Bikesport, a buscar la moto y disfrutar Gisun, es para eso. Ya tuvimos la suerte de estar alguna vez acá en nuestro primer movicente cuando se hizo este lanzamiento, en un par de ferias, con motos temáticos ya tenemos experiencia también y un gran partner nuestro y como Bikesport, que ya nos conocen, productos de primera calidad, confiamos con nuestros partners de Gisun por el tipo de producto. Uno se imagina a veces que estos productos chinos son de mala calidad, al contrario, Gisun es un producto absolutamente probado, nos ha ido muy bien en nuestros locales en Santiago Centro, en Lira, así que, bueno, ya nos conocen hace tiempo, los invitamos a que nos vayan a conocer junto con nuestros compañeros y alianzas de Gisun Motor de Chile. Alpine Star y Bike Motos, nuevamente en la Expo Moto Chile. Esta edición estuvo mucho mejor que las anteriores, varios expositores nuevos, también que hayan techado, ayudó a hablar todo el público, que el calor está abrazador. Es un orgullo estar de nuevo pisando a motos temáticos en el área de botas. Este año estamos fuerte con la Tech 10, nos llegaron varias ediciones limitadas y vamos a seguir lanzando más durante el año. Alpine Star es reconocido por chaquetas de cuero, trajes de cuero que se ve harto en el GP. Gran parte de los podios del año pasado fueron Alpine Star y este año esperamos que sea igual. Eso en el área chaqueta, en el área enduro somos reconocidos como la bota número uno en el mercado con la Tech 10, Tech 7 que es la hija directa y la Tech 3 o Tech 1 en este caso que es la entry level. Alpine Star ofrece soluciones integrales al piloto desde alguien que usa algo urbano, por ejemplo la Faster 2 en este caso o algo más racing pero también inspirado a la calle como la SMX 1. Tenemos botas largas, SMX Plus, después Super Tech, Super Racing. Tenemos la Corrosal que es un cruce perfecto entre una bota de enduro y una bota de turismo y después para quien le gusta el enduro tenemos la Tech 7, Tech 10, Tech 1. La idea de la Tech 10 es un sistema de seguridad y el botín junto con la bota exterior es la que hace el cruce perfecto seguridad en el tubillo y aparte la redistribución del peso hace que la bota se sienta mucho más liviana. Bueno, uno de los cambios que hemos notado en relación a ferias anteriores es que las personas que se han acercado a visitar los stands de las distintas marcas y concretamente el nuestro es que han mostrado mucho más interés en conocer más detalles de moto. Entendemos que la realidad que hoy vive el tránsito en nuestra ciudad ha creado la inquietud en muchas personas de acercarse a las motos por tanto ha sido altamente satisfactorio y realmente estamos muy satisfechos con la afluencia del público y el nivel del público que nos ha visitado. ¿Qué tal amigos motos temáticos? Miren, ahora el Maestro Moto este año tiene el lanzamiento de dos modelos de Benelli la TNT 135 que es un motor de cuarto tiempo y bueno, estilo pit bike ideal para andar acá en la ciudad está homologada y también está la Benelli 302 que es motor de cuarto tiempo bicilíndrica, dos cilindros en línea con 38 caballos de esfuerzo es estilo deportivo ideal para andar acá en Santiago y en carretera o autopista todas las motos tienen acá un año garantía o 10.000 kilómetros así que los dejamos todos los amigos motos temáticos a visitar la sucursal de nosotros en Vitacura 9315 Portugal 340 y la sucursal que tenemos también en Pajaritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!